El diputado suplente Averroes Bucarán comanda un grupo de gentes que se ha dedicado a ultrajar a los legisladores. Ayer fue ultrajado el diputado Julio César Trujillo con las peores expresiones mientras hacía uso de la palabra. Y hoy se está provocando y hostigando a los legisladores, señor Presidente. Yo denuncio ante usted para que cumpla con lo ofrecido hace breves momentos. Se está provocando y ultrajando a los legisladores con las peores expresiones, señor Presidente. Y pido que se desaloje esa bala, señor. El diputado suplente es que siempre hacen el Congreso lo que la patria nos ordena, pero que no tomen como punto, como bayoneta, el apellido bucarano no ha hecho partido. Y que valga la oportunidad, señor presidente, hay muchos legisladores que van viéndose de la televisión, de entrevistas con Piola, atacan al partido, atacan a nuestro director supremo, que es presidente de la Cámara. Nosotros no tenemos televisión, ni radio, y si es que este minuto están aquí, es sencillamente para tomar una o dos palabras que al que habla le pongan en lo ridículo. Según observadores políticos, fue notorio el deseo del líder cefepista Bucaram en el Malín, porque no se someta la fórmula a votación, y a pesar de que su dirección fue apelada, no se separó del sillón presidencial, dando paso a nuevas acaloradas intervenciones, pero sin ningún orden, porque en el recinto legislativo, el que más podía, más gritaba, y había quienes inclusive, para elevar su voz, hacían que sus manos tome la forma de un megáfono. Luego, por breves minutos, hubo calma en el Parlamento, pero los legisladores bucaramistas insistían en sus largas intervenciones, sin que se pueda abordar el asunto para el que fue convocada esta sesión, razón por la cual, nuevamente se prendió la chispa en el recinto legislativo. Sí, señor, no le he dado el uso de las palabras a usted, su abusivo, no me asiento, no me asiento. Si no hay seguridad para dirigir la sesión, la clausuraré, señores. Yo no tolero ofensas, si quiere cometerlas, hágalo afuera, no aquí. Sí, señor. No atiendo al señor, porque nadie le ha dado uso a las palabras. Y como no hay seguridad, como no hay seguridad en la sala, voy a clausurar la sesión, señores. Sí, señor presidente, no acabe la acusación, porque usted no ha tomado la sesión, señores. Si usted no hace la sesión, señor ministro, usted es así. Le ruego, señores legisladores, continúe, diputado Vallejo, y aténgase, no atiendo a eso. Si quiere bajarme de aquí, venga, hágalo. Venga, hágalo. Quiere humillarme, venga, hágalo. Por falta, por falta de seguridad, clausuro la sesión. Decepción en unos sectores, alegría en el bucaramista, y la decisión de una gran parte de legisladores, que pese a la orden bucaramista se negaron a abandonar la sala. Bucarán, pese a clausurar la sesión, se quedó en su sitio. Varios intentos porque el líder cefepista ceda y reanude la sesión. Pero Assad Bucarán se mantuvo firme por encima del pedido parlamentario, y luego de 30 minutos de estadía en el Congreso sin sesionar, los representantes optaron por abandonar el recinto.